Los hinchas tricolores coparon la tribuna delgado del parque central para recibir a Sebastián Abreu en su cuarto pasaje por el club. Niños, adolescentes, mayores, gente de todas las edades, fueron a darle la bienvenida al goleador. La presentación estuvo a cargo de Orlando Petinati. El loco ingresó con sus hijos y luego de haber cambiado 24 veces de equipo, llegó a culminar su carrera al club de sus amores. Abreu regaló balones autografiados y los hinchas se fueron locos del parque central. Es un momento único, un momento que lo soñé casi ocho años, desde aquel junio del 2005 cuando me tocó ir. Y que hoy, bueno, se está haciendo realidad. Lo estoy disfrutando al máximo. Lo voy a seguir disfrutando. Y a partir de mañana lo voy a seguir disfrutando en forma activa. Ya poniéndome a disposición del entrenador, poder empezar a disfrutar de los compañeros y a empezar a sentir, obviamente, como jugador de fútbol, ese contacto con el balón. Y como siempre lo hago, el empezar más a ver en el espejo, que nuevamente estoy con ropa y con el escudo más lindo que uno tiene. Desde la noche parecía como que fuera a jugar, porque estaba con esa adrenalina, esos nervios, de lo que iba a pasar, que iba a volver. Entonces, bueno, es como que, la verdad, todo lo que tenía pensado superó, porque no dejo ser uruguayo, es el uruguayo como que miramos un poquito más para abajo de lo que puede llegar a suceder. Y, bueno, la verdad que la realidad me sorprendió.